Baby, el no tenerte me trae ansiedad El poder comerte es mi necesidad Tú le diste los ojos a mi oscuridad Te apoderaste en mí, pero tenme piedad Porque esto es un paso de volverme loco Llevo todo el día pensando en tu toco No me alcanzan los días, pa' mí siempre es poco Te pienso y te veo en el humo del coco Y hoy salgo directo a la calle pa' buscarte Hay algo que quiero preguntarte Si al igual que yo te enamoraste Nena, el corazón no lo robaste Yo no pensé que esto pasaría Pero pensando un poco más esto combinaría Seremos el uno para el otro como noche y día Somos agua y el aceite, pero así es la vida, eh Carabemos corazones, no sabemos Pero mientras desciframos nos prendemos Si me da luz verde, entonces lo hacemos Eres el fuego, nena, donde yo me quedo ¿Y cómo decírtelo? Que yo solo pienso en hacértelo Paso todo el día imaginándolo Qué bonito que sería Amanecer todos los días Quiero ganarte mientras ansiedad El poder comerte es mi necesidad Tú le diste los ojos a mi oscuridad Te apoderaste en mí, pero tenés piedad Porque esto es un paso de volverme loco Llevo todo el día pensando en tu toco No me alcanzan los días, pa' mí siempre es poco Te pienso y te dejo en el humo del toco Y ahora salgo Directo a la calle pa' buscarte Hay algo que quiero preguntarte Si al igual que yo te enamoraste Nena, el corazón me lo robaste Y ahora salgo Directo a la calle pa' buscarte Hay algo que quiero preguntarte Nena, el corazón me lo robaste Ey, ba, ba, bandido Esto no es buena mami Nosotros somos lo que sabes Dejando esto espléndido Una mano para serio